Es una carrera muy completa, centrada en temas de actualidad que exigen y requieren las empresas y que ofrece una formación muy fuerte de cara a llegar al mercado laboral. Estos años para mí han sido bastante buenos, hemos tenido muchas oportunidades de aprendizaje bastante dinámico, la carrera es muy variopinta, es muy polivalente, es estudiante más jurídicos, económicos, de sociología, de contabilidad, de economía, enfocado fundamentalmente a relaciones laborales y recursos humanos. Que brinda muchas oportunidades como puede ser el Seneca, que en un futuro quizás lo haga y me apetece mucho, que nos permite irnos a otra ciudad de España a conocer otro sitio, a conocer otro tipo de ambiente, otro tipo de educación. Los especialistas en relaciones laborales como son nuestros alumnos, pues pueden atender a ese mundo globalizado y saber las relaciones laborales, pues tanto en un país de salida como en el punto final. Yo me siento bastante preparado para ejercer casi cualquier puesto de trabajo. Yo tengo conocimientos de economía, de derecho, de psicología, sociología y entonces cada persona dispone de muchísimas herramientas para afrontar cualquier situación laboral. En la carrera hacemos simulaciones de trabajos para que vean los alumnos cómo se trabajan en las diferentes áreas. Creo que es una carrera que tiene muchas oportunidades y es que si tú te pones a mirar en páginas de empleo ofertas de técnico de recursos humanos, por ejemplo, te salen muchísimas. Y es una carrera que no es excesivamente exigente, o sea que puede ser compatible con trabajar a la vez, que eso es muy importante, tiene turno de tarde. Pues sobre todo este campus, bueno, tiene grandes ventajas, la comodidad, la modernidad y sobre todo y lo más importante el crato cercano con el profesorado. Y es muy bueno a la hora de la atención personalizada al alumno, siempre están dispuestos a hacer cualquier tutoría, a atenderte después de clase, a consultas por mail. Considero que la carrera de Relaciones Laborales y Recursos Humanos es una muy buena opción porque una vez hecha te abre muchas puertas para el futuro laboral. Gracias por ver el video.